Bueno, pues para los que estamos me imagino que se irá conectando más gente a lo largo de esta Masterclass que tenemos el honor de presentar de nuevo en este ciclo a Antonio Nieto. En esta ocasión nos va a hablar de la Oficina de Gestión de Proyectos, es decir, lo que es la PMO. Voy a presentar muy brevemente a Antonio. Si estuvisteis en la Masterclass del pasado, de hace dos meses, que nos estuvo hablando de lo que es la dirección de proyectos en general, hoy va a particularizar un poco en lo que es la gestión de proyectos bajo la Oficina del Project Management Office. Y por hacer un poco de entrada a Antonio, más que nada porque él se va a presentar mejor, que yo le puedo presentar. Simplemente decir que actualmente es Chairman del Project Management Institute. Desde hace escasos unos meses, Antonio es Speaker para grandes asociaciones y bueno, ahora mismo está viajando por todo el mundo, llevando al conocimiento de las buenas prácticas, digamos, de lo que perconece a PMI en lo que es dirección de proyectos. Antonio actualmente es director de la Oficina de Proyectos de Glacios Smith Climes. Y bueno, Antonio, adelante y te dejo con los cinco asistentes que de momento somos. Vamos a ver si cumplimos más. Muchas gracias. Gracias Charo. Pues buenas tardes, buenos días. Y quería, en estos 45 minutos, en esta hora, quería explicaros un poco mi experiencia en la gestión de proyectos. En la oficina de gestión de proyectos, yo llevo bastante tiempo desarrollando, implementando PMOs. Y la verdad es que es un tema fascinante, es bastante complicado hacerlas funcionar, porque se empieza siempre con el tema de estandarización de procesos y formas y templates y la gente le cuesta ver el valor añadido y es bastante complicado. Hay investigación por PMI que dice que de cuatro oficinas de proyectos, tres no duran más de un par de años, que las acaban cerrando. Y yo lo he experimentado y he visto la manera que, por qué falla, y es lo que me gustaría compartir con vosotros esta tarde. Os hago una pequeña introducción de mi carrera. Yo soy de Madrid, como Charo, pero he vivido bastante en el extranjero, México, Alemania, Estados Unidos, Italia, Holanda. Yo ahora llevo en México una temporadita, más de diez años. Estudié económicas en la Complutense y hice un máster, un MBA en London Business School. A nivel de carrera empecé en Unisys, que es una empresa tecnológica. Luego diez años en PricewaterhouseCoopers, que es donde aprendí a gestionar proyectos, las consultoras de este tipo, pues lo único que hacen son proyectos. Algunos pequeños, de tres meses, otros más grandes, como implantaciones de sistemas ERP, de Customer Relationship Management. Y ahí es donde me especialicé en la gestión de proyectos. Me encantó el tema. Hice investigación y me convertí en uno de los expertos globales para PwC. Después de diez años pasé a la banca. La verdad es que no sabía mucho de banca, pero en el 2006 era uno de los sectores más importantes, más dinámicos, se crecía sin parar. Entré en un banco belga que se llamaba Fortis y me contrataron como director de la oficina de integración. En esos momentos Fortis estaba creciendo muchísimo por adquisiciones y yo me encargaba de todos los proyectos de integración. Y pues muy, muy interesante. Luego nos compró BNP Paribas, hicimos otra fusión. Y en los últimos años la banca ya no es tan interesante como en el 2006, 2007, antes de la crisis. Y pues decidí cambiar y conseguí una oferta muy buena en GSK, GSK, Glasgow Smith Clan, en la unidad de vacunas. Yo no tenía ni idea, yo no sabía nada de pharma, no sabía nada de vacunas, pero había 200 candidatos para el puesto de director de PMO global. Y me lo dieron a mí sin tener ni idea, ni haber trabajado ni un día siquiera en pharma o haber estudiado. Y me lo dieron porque sabía implementar oficinas de proyectos, sabía gestionar proyectos transversales. Y yo creo que es un mensaje muy interesante para vosotros que estáis estudiando, enfocándoos, especializando en gestión de proyectos. Si conseguís desarrollar, no solo la parte técnica de gestión de proyectos, pero si desarrollar la parte del negocio y del liderazgo, os puedo decir que tenéis más posibilidades de cambiar de industria que mucha gente en otras funciones, como en finanzas o en marketing. Tenemos la suerte de tener unas características que podrían, que funcionan en cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de empresa, sector privado, sector público. Entonces, es muy interesante las opciones que habéis tomado para seguir en la gestión de proyecto, dirección de proyecto. A nivel, doy clases en el Instituto de Empresa, en varias escuelas de negocio y esta es la segunda que doy en RAN. Es un placer trabajar aquí con Charo, con Fernando y todo el equipo. Y luego, pues claro, hago bastante research y publico, intento publicar un post cada una vez al mes, por lo menos. Doy charlas, pero normalmente doy pocas charlas con un público o al público de director de proyectos o project managers, porque la gente de project management ya está convencida de que project management es importante, es fundamental para las empresas, para implantar estrategias. Mi enfoque ha sido siempre, y ya llevo casi más de 10 años, es en hablar del valor de la gestión de proyectos a los ejecutivos, directores de empresas, que no entienden muy bien lo que hacemos o que no lo valoran. Y gracias al enfoque y a la perseverancia he conseguido hablar en conferencias con gente tan importante como Bob Kaplan, que de Harvard Business School, que desarrolló el Balance Corporate, o Jirun de Flander, que es uno de los expertos mundiales en strategy execution, ejecución de estrategias. También he hablado en TED y como decía Charo, soy el presidente este año de PMI, esto es la junta directiva de PMI, somos voluntarios y nuestra función en la junta directiva es analizar tendencias, posicionar a PMI para que pueda estar, como está ahora en 20 años, intentar desarrollar nuevos certifications, por ejemplo un tema que hablamos es lo de Agile, porque lo vemos venir muy fuerte y se puede considerar como competencia, pues nos reunimos tres o cuatro veces al año y discutimos la estrategia para PMI en los años a venir. La razón por la que os digo también que es muy interesante estudiar dirección de proyectos es que si vais a LinkedIn y ponéis jobs con project manager, hay un montón de puestos de trabajo abiertos. Y yo lo digo desde mi punto de vista como ejecutivo en GSK, project manager, gente que sepa llevar proyectos transversales con unas buenas bases y fundamentos y que siga la metodología PMI, hay muy poquitos, la verdad que es uno de los puestos que tenemos más problemas para conseguir gente. Entonces yo creo que a través de masters como los que seguís y este tipo de charlas os va a ayudar muchísimo. Es importante que aprendáis la parte teórica pero que también desarrolléis la parte práctica. Cualquier tipo de proyecto que podáis hacer es genial porque yo os digo es uno de los skills que hay muy poquitos y todas las empresas que conozco lo necesitan. No sé cuántos estuvisteis en el masterclass pero el primero que di hace unos meses allí yo os expliqué por qué era importante la gestión de proyectos, por qué la alta dirección no le ha dado la importancia que nosotros creemos y que necesita. Si os acordáis hablé de business schools o escuelas de negocios como Harvard o MIT o Stanford que no dan clases de gestión de proyectos. Este tipo de MBAs se enfoca más en estrategia, marketing, finanzas, liderazgo, pero se nos olvida cubrir la parte de gestión de proyectos, oficinas de proyectos, implantación de estrategias y bueno ese es un tema que ya hemos cubierto pero que es siempre importante tener en mente. El segundo punto que os hablé eran de las tendencias globales en gestión de proyectos, la importancia de priorizar los objetivos estratégicos y de esto yo os hablé que si tenemos menos objetivos estratégicos es más factible conseguirlos. Cuanto más objetivos estratégicos tenga vuestra empresa o tengáis vosotros mismos para vosotros para vuestra carrera, más complicado es conseguirlo. El problema es que las empresas tienden a tener muchos. Es muy fácil decir vamos a intentar ser customer service oriented, vamos a ser muy eficaces, vamos a pensar en el medio ambiente, vamos a vender calidad máxima, vamos a vender a precios razonables y la lista se empieza a alargar y es difícil decir no, yo solo quiero ser esto, yo solo quiero ser como Amazon, por ejemplo, la prioridad para Amazon es customer service, lo más importante es el cliente y lo tiene muy claro, lo tiene muy claro toda la empresa. Cuando te pones a desarrollar proyectos, cuanto más enfocado o focalizada está una empresa, más fácil es el trabajo para el project manager porque nuestro trabajo, como sabéis, se trata de tomar muchas decisiones pequeñitas cada día para llevar esos proyectos y si tenemos los objetivos y prioridades claras nos hacen la vida mucho más fácil. Y esto veréis que es importante también a la hora de implantar una oficina de proyectos. Es uno de los trabajos que yo paso más tiempo en mi trabajo de GSK, es priorizar objetivos y tomar decisiones con la alta dirección de mi empresa. El segundo punto que os hablé era la importancia de comprender el contenido del proyecto, si es de marketing, pues entender un poco de marketing de la empresa, los productos que va a afectar, los mercados que va a afectar, si es un proyecto tecnológico, aprender o enteraros un poquito de la tecnología, de los cambios que hay, el impacto que puede tener en la empresa, si es de digital transformation también. Es muy importante hoy en día entender el contenido de los proyectos. Hace años cuando empecé yo en Project Management no hacía falta. Cuando empecé yo se decía que supiéramos desarrollar la metodología del PMBOK con un Project Charter, un buen WBS, Work Rate Constructor, un buen plan. Con eso podíamos gestionar los proyectos. Hoy en día eso no es suficiente. Hay que, lo que digo, aprender o comprender cómo va a afectar ese proyecto a la empresa, cómo se alinea ese proyecto con la estrategia de la empresa. Si conseguís hacer eso, vais a conseguir la atención de vuestros jefes y os van a valorar mucho, mucho más. Ya lo veréis luego, os hablo un poquito del contenido también a nivel de PMO. Luego tenéis el contexto. Las empresas son muy grandes. Hoy en día tienen muchos departamentos, muchos poderes que están repartidos, agendas, y es muy importante aprender, entender dónde operáis. No es sólo de vuestro proyecto. Vuestro proyecto forma parte de un conjunto, no sólo de más proyectos. Por ejemplo, yo tengo en mi portafolio, tengo casi mil proyectos. Un proyecto entre mil es uno pequeñito. Pero luego está el día a día de la empresa y eso también es enorme. Comprender cómo va a funcionar ese proyecto, cómo se va a desarrollar en el contexto es fundamental. Y sobre todo a nivel de PMO. Saber dónde va a estar posicionada en la empresa es fundamental para que se tenga éxito o no. Y os hablaré un poquito más de eso en las próximas slides. Y el último tema de que os hablé, y lo mismo pasa con la oficina de proyectos, es hay que ser positivo. Hay que creer que se puede conseguir. Aunque sea prácticamente imposible, aunque la gente os diga, no, ese proyecto no va a funcionar, nada, ni un milagro lo va a hacer funcionar. O sea, si creéis vosotros, si creéis en el proyecto, si creéis en la oficina de proyectos, vas a tener muchas más posibilidades de conseguirlo. Esto es fundamental. No es metodología, no son procesos. Es el ser humano, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro. Pero si consigues esa mentalidad de los americanos, lo llamo just we can o just do it, hay que conseguirlo, hay que luchar, hay que perseverar, vas a tener mucho, mucho éxito. El punto número cuatro es probablemente uno de los más importantes de los que vais a oír. Esto es un poco de un background de lo que os hablé hace dos o tres meses. A nivel de oficina de proyectos, quería cubrir tres o cuatro temas importantes, los más importantes. Esto es también una clase que podría durar al menos medio día, tres, cuatro horas. Lo que he hecho aquí es elegir tres o cuatro ideas que pienso que son las más relevantes. Luego ya podréis desarrollarlo. Hay mucho material en internet, también es un tema del que se ha hablado, pues yo creo que desde hace diez o quince años. Yo os voy a comentar lo que veo que funciona, que me parece mucho más interesante. El primer punto es por qué hace falta, por qué se invierte en una oficina de proyectos. ¿Cuáles son los beneficios? Ya os he dicho que tres de cuatro fracasan estas oficinas de proyectos. He visto muchas fracasar y os voy a decir lo que hay que hacer para evitarlo. El segundo tema son los elementos clásicos de oficina de proyectos. Ha evolucionado bastante y os quiero hablar un poco de la evolución y cómo se ven hoy las oficinas de proyectos más estratégicas, más business y que creo que son las que funcionan al final. El punto número tres son los factores que influyen en la gestión de proyectos para conseguir que esta oficina de proyectos tenga éxito. Yo os hablé un poquito del contexto y quiero cubrir esa parte. Y luego para finalizar, perdonad, no son tres ejemplos. Voy a dar dos ejemplos que he vivido yo para que os dé una idea del tema más práctico. Bueno, antes de ir en el primer punto os quería hablar de que yo empecé mi carrera como project manager en una PMO. Esto es en los años mil, a finales de los noventas empecé a trabajar en PricewaterhouseCoopers. Y me dijeron, mira, tu primer trabajo, Antonio, mira por dónde va a ser en una implementación de un SAP, un sistema de estos CRP. En ExxonMobile tenía un proyecto enorme. Y yo me puse muy contento, digo, qué bien, voy a empezar SAP. SAP en esos instantes era un software que todo el mundo conocía y era muy importante. Y de project manager, pues era un challenge muy importante. Cuando llegué ahí a ExxonMobile había un equipo de unos 40 consultores, era uno de los proyectos más grandes que teníamos. Y me dijeron el día que llegué, oye, ¿tú quién eres? Yo soy Antonio, acabo de empezar, me han dicho que venga el proyecto y me asignaron como project support office, como oficial de apoyo del proyecto. Y la verdad es que nunca había oído ese tema, ni ese rol, no sabía lo que tenía que hacer como project support officer, PSO lo llamaban. Y me dicen, a ver, le digo, pues, ¿qué tengo que hacer? Y dice, pues, nada, vete y mira a ver quién quiere café. Y yo me quedé como, que sí, que mira a ver quién quiere café. Y pues nada, me enteré que el project support officer hacía las tareas más administrativas de un proyecto. No solo era el café, sino a final de mes tenía que preguntar a la gente dónde habían invertido el tiempo, eran los time sheets. Tenía que perseguir a todo el mundo para que me dijera dónde, en qué parte del proyecto habían dedicado el tiempo. Y la verdad es que fue un principio bastante duro. Yo no me parecía muy interesante. Gracias al trabajo conseguí avanzar y ya me dieron un poco más de contenido. Empecé a trabajar en llevar el project plan para todo ese proyecto. Y poco a poco evolucioné y crecí. Pero mi primer trabajo en project management fue de project support, el más bajo de todos, todos, todos. Y fue una buena lección. O sea, que si os ofrecen algún día empezar por ahí, project support officer, no digáis que no. Es una experiencia importante. Empezar desde abajo y ir subiendo. ¿Por qué una oficina de proyectos? Obviamente los beneficios de una oficina de proyectos que he visto yo en los últimos años. Lo más importante es que incrementa la eficiencia en la entrega de los proyectos. En principio, porque si sigues con el mismo número de proyectos, es bastante complicado. Pero en principio, el mayor objetivo o el mayor beneficio de una oficina de proyectos es que los proyectos que estás ejecutando van a ser entregados en tiempo, con el scope prometido y en el presupuesto también. Ese es el primer objetivo. El segundo beneficio es que una oficina de proyectos ayuda a alinear la estrategia con los proyectos o los proyectos con la estrategia. Y esto es fundamental. Antes no se hablaba mucho de esto. Ahora es uno de los temas fundamentales de cualquier oficina de proyectos que esté funcionando bien. Es la alineación entre los proyectos y la estrategia. Y ver cómo esos proyectos te van a ayudar a implementar esa visión que tiene la empresa. Por ejemplo, os doy un ejemplo de GSK. Uno de nuestros objetivos es reducir el time to market. Nosotros lo llamamos lead time. Algunas de nuestras vacunas, una vez que se hace el pedido, puede tardar hasta dos años en ser producidas. Obviamente, hoy en día es importante la agilidad y la rapidez. Uno de nuestros objetivos estratégicos es reducir ese time to market, lead time, por la mitad. En vez de dos años, un año. Pues tenemos proyectos actualmente, uno muy muy grande para reducir ese lead time. Y a través de ese proyecto conseguimos implementar la estrategia. Una de las estrategias que tenemos. El tercer tema es la satisfacción de los clientes. Si clientes aquí, lo digo por clientes internos, sobre todo. Las oficinas de proyectos que conozco yo, trabajan sobre todo para clientes internos, que son los altos ejecutivos. Yo trabajo para el vicepresidente de marketing, yo trabajo para el vicepresidente de supply chain, de finanzas, de tecnología, de operaciones. Esos son mis clientes. Y yo quiero que estén contentos, que tengan la capacidad de implementar sus proyectos, que sepan dónde están los proyectos cada mes. Entonces, a través de mi oficina de proyectos, consigo todo esto. Hay PMOs que trabajan, sobre todo en el tema de consultoría, tema de infraestructuras. Sí que he visto alguna PMO que trabaja para clientes reales o externos, pero esos son los casos menores. Otro tema muy importante del PMO es la agilidad. Hoy en día es uno de los temas más de moda, agility y agile no es solo para temas de tecnología o desarrollo de sistemas. Agile hoy en día se puede ver a nivel de empresa, de estrategia. Hay gente que habla de organizational agility, también de estrategia, implementación de estrategia de una manera más ágil. Una PMO, si está bien estructurada y definida, puede ayudar mucho a cambiar el rumbo, a crear esa agilidad que las empresas suelen perder por la complejidad que tienen. Agilidad es importante y esto es un tema complicado de entender porque una gran parte de nuestro trabajo es implementar, desarrollar procesos. Y los procesos suelen crear administración, papeleo y eso retrasa un poco. Entonces es importante encontrar ese equilibrio entre procesos y agilidad. Yo os hablaré un poquito más tarde del tema. La transparencia es fundamental. Empresas que no tienen oficina de proyectos no te pueden dar una lista de todos los proyectos que están desarrollando. No tienen un listado, no te pueden informar de la situación o el estado de los proyectos. No saben cuántos proyectos tienen, no saben cuánta gente está trabajando en los proyectos, ni cuánto invierten. Es caótica, uno de los beneficios que veo siempre con un PMO es que incrementan la transparencia a nivel de proyectos increíblemente. Y es uno de los temas que más agradecen los ejecutivos. Puedes hablar con ellos, puedes entrarte con ellos y en un papel o un par de informes puedes discutir todos los proyectos que hay en esa empresa. El otro punto que es bastante importante es la disciplina. Nosotros como PMO tenemos que forzar un poco de disciplina interna. A nivel de deadlines, a nivel de presupuestos, a nivel de compliance, con la metodología es fundamental. Y esto puede crear a veces la sensación de que seamos como policías, que vayamos detrás de la gente, de los otros project managers. Oye, no has rellenado este report, no has rellenado el informe del mes. Por favor, infórmalo, rellénalo para mañana. Y es un tema delicado porque si te ven como policía, como controlador, no vas a conseguir toda la información que necesitas. A veces hace falta mano dura, disciplina, otras veces hace falta más apoyo a la gente. Y os voy a hablar un poquito de eso. La mejora de gestión de riesgo, porque tienes un nivel consolidado de todos los riesgos, puedes ver todos los riesgos de los proyectos. Y facilita mucho la gestión de riesgo y las acciones para minimizarlo. Y el último tema, que para mí también es fundamental, es que la PMO, si haces el trabajo bien, una de las tareas que se espera es que ayudes al equipo directivo a tomar decisiones. No pueden hacer todos los proyectos. Imaginaros, tenéis 15 proyectos y solo tenéis presupuesto para 5. Vuestro trabajo como gestor de la oficina de proyectos es, ¿cuáles de esos 5 hay que elegir? Necesitas informar a los directivos cuáles son las opciones, cuáles son los trade-offs, cuáles son las pérdidas si no hacemos los otros 10 proyectos. Y a través de esos procesos de prioridad, ayudas a enfocar a la empresa. Es uno de los temas que han reconocido como número uno en las oficinas de proyectos. Esto hace 10 años no era el tema, ahora era metodologías, estándares. Hoy en día es más la parte estratégica y la parte de prioridades. Se puede hacer un business case en la gestión de proyectos. Este es un business case que he realizado yo para establecer una oficina de proyectos. Con la oficina de proyectos el objetivo era de reducir los fallos en los proyectos de entre un 5 y un 10%. A través de una fórmula les dije podemos ahorrarnos 1.400.000 euros. Luego los presupuestos que te vas de presupuestos, lo mismo, puedes reducirla con una buena oficina de proyectos, un millón. La rapidez en desarrollar proyectos, implementarlos también puedes hacerlos más rápido una vez que tienes procesos estándares. Y luego hay muchos proyectos que son como copias, que son muy parecidos. Como antes no había transparencia, pues hay como tres departamentos trabajando en el mismo tema. Con la oficina de proyectos consigue centralizar y hacer solo un proyecto. En total yo les dije, con una oficina de proyectos podemos ahorrarnos 4 millones de euros al año. Y los costes, pues la llevamos tres personas, que son el punto 6 millones de euros. Y el proyecto de desarrollar e implementar la oficina es como un millón y medio. Se puede realizar un business case para una oficina de proyecto. Es como lo vendes, es como consigues el apoyo de los ejecutivos. Es fundamental. Esto es un ejemplo, podéis encontrar más en internet. Cuanto más simple, mejor. Y cuanto más grandes los beneficios, más apoyo conseguiréis. Lo que se tiene que evitar, si podéis. Si no contáis con el apoyo de la dirección, olvidaros. No hace falta intentarlo. No va a funcionar. Porque no vais a tener el buying. La gente no va a seguir vuestras instrucciones. Va a intentar boicotear todo lo que proponéis. Número uno, lo fundamental, si queréis implantar una oficina de proyectos, tener un sponsor muy importante. Mi sponsor en GSK es el CEO, el director general. Con ese sponsor, pues me facilita mucho mi trabajo. Porque yo saben, todo el mundo sabe que yo veo al CEO cada dos semanas. Y si tengo algún problema, se lo digo. Y él manda instrucciones. Súper importante el apoyo de la alta dirección. Cuanto más alto, mejor. Enfocar en procesos e ignorar el contenido. Si vuestro objetivo o si el enfoque de la oficina de proyectos es desarrollar solo procesos, que la gente aplique los procesos, tener checklist y ver que todos los documentos estén bien rellenados, sin comprobar el contenido y lo que dicen y lo que escriben y que tenga sentido para la gente que lo va a leer, no va a funcionar tampoco la oficina de proyectos. Si empezáis a recopilar información innecesaria, y yo he visto oficinas de proyectos que producían informes fácilmente de 200 páginas cada mes. Para desarrollar un informe de 200 páginas, hacía falta casi 3 semanas. Imaginaros, consiguí información durante 3 semanas, publicar el informe, una semana para analizar el informe, y ya empiezas a hacer el informe del siguiente mes. Es una locura, claro, esa oficina no sobrevivió y enseguida la eliminaron. Muy importante saber el nivel de información que hace falta. Como en todo, menos es más. Muy importante. Y luego lo que os decía anteriormente, la actitud policial. Vosotros podríais intentar forzar a la gente de informaros, de rellenar los informes, los status cada mes, pero yo he visto que si vais de policía, si forzáis mucho a la gente, no vais a conseguir que vean el valor añadido que aportáis. Los roles que he jugado yo en PMO son siempre de advisor, de consultor, de ayudar a la gente a rellenar, a conseguir la información, si tienen un proyecto que no va muy bien, que nos digan si podemos ayudarles. No es para penalizarles, es para ayudarles si necesitan más presupuesto, más gente, se lo conseguimos. Muy importante el tema de la actitud, porque si no lo conseguís, si no os ven como un valor añadido para la comunidad de Project Managers, también vais a fracasar. ¿Qué elementos hay en una oficina de proyectos? A nivel global, pues yo he visto tres tipos, sobre todo, de oficinas de proyectos. Puede ser muy operacional y la oficina de proyectos puede estar dedicada completamente a un programa estratégico, por ejemplo, una integración de dos empresas, siempre tiene una PMO. Y esa PMO está enfocada al 100% para ese proyecto estratégico, que es fusionar las dos empresas, integrar procesos, sistemas, personal. Ese es el nivel más bajo, se llama Project Office. Luego ya tienes a nivel de programa y porfolio, ya es cuando hablas de la oficina de proyectos más estratégica. Es donde haces la priorización, el alineamiento con la estrategia. Cuanto más arriba, más estratégico. Aquí lo pongo Portfolio Management Office, hay gente que habla de Project Portfolio Management Office. Lo que se ve en la actualidad es, se está fusionando todo en, y ahora se habla de Project Management Office o Program Management Office, y estas Office hacen lo que podrías hacer en un Portfolio Management. Y luego tienes el tema de qué tipo de contenido, qué tipo de procesos se hacen en la oficina de proyectos. Pueden ser administrativos de seguimiento, monitoring only, lo que llamo back office, de apoyo al proyecto, al programa estratégico. O se puede ir a la derecha y es más bien dirigir, es liderar la organización en temas de proyectos. Ahí podéis ver temas de priorización, pero también oficinas muy avanzadas de proyectos suelen tener un grupito de Project Managers. En esa oficina hay gente como vosotros, como yo, Project Managers, con mucha experiencia, casi siempre certificados con P&Ps, por ejemplo, y son los que llevan los proyectos estratégicos. He visto como IBM, Siemens, Microsoft, todas estas empresas tienen una oficina de proyectos que no solamente hacen la parte de procesos, de informes, de prioridad, pero también la ejecución de los proyectos estratégicos. Y eso es un poco lo que pongo aquí en detalle que no vamos a cubrir ahora, pero lo podréis leer con tiempo. Front office, driving large programs, es la ejecución de los proyectos. Y cuanto más estratégico estéis, cuanto más en el cuadrante de la derecha de arriba, pues más valor se crea en una empresa. Este cuadro sirve para posicionar dónde estáis, dónde está ese PMO. Si estáis en la parte de abajo, back office, lo más probable es que no dure mucho ese PMO y que se lo carguen en unos meses. Si estáis en la parte de arriba, pues tenéis muchas posibilidades de consideraros estratégicos. Aquí he puesto también las funciones de desarrollar en proyecto, ejecución y desempeño, soporte a la decisión estratégica, gobierno, la governance, es muy importante cómo se deben gobernar los proyectos, las best practices, asegurarse que cada proyecto tiene la buena gobernanza, un project sponsor, un project manager, un steering committee, es parte de los PMOs, gestión e informe de rendimiento, comunicación y gestión del cambio. De otra manera, pero estas son las funciones que yo suelo desempeñar en mis PMOs. La PMO es un poco de lo que os he hablado, los factores que influyen en la gestión de proyectos. Pues una vez, os hablo otra vez del contexto, no es lo mismo poner un PMO en la parte izquierda, en la organización de la izquierda que en la de la derecha, y estas son dos ciudades bastante conocidas, la izquierda es Roma, la derecha es Manhattan, en Nueva York, y si vosotros queréis ejecutar un proyecto en Roma, pues es mucho más complicado. Es un tema de conocer a la gente, saberte mover, hacer favores, en una organización mucho más disciplinada, donde los roles están más claros, es mucho más fácil ejecutar proyectos. Y lo mismo sucede con los PMOs. Si estáis en un PMO en la parte izquierda, es más bien los contactos que tenéis, la gente que conozcáis y que quiera que la PMO funcione o no, en la parte de la derecha es todo más disciplinado, es más fácil implantar una PMO en la parte derecha. Es importantísimo saber dónde vais a trabajar, dónde se va a implementar esta PMO. Mi experiencia en Europa, casi todos los PMOs que he visto son organizaciones como la parte izquierda, empresas antiguas con mucha historia, con gente con muchos años en la empresa, y es bastante complicado, por eso fracasan tantos, porque al final es un poco de juego, la gente no quiere transparencia, no quiere el seguimiento que intentamos incluir en la empresa. La otra parte que es fundamental a nivel de contexto es entender cómo se lleva el negocio, la gestión del negocio. Nosotros, la PMO es la parte del cambio, pero gran parte de mi trabajo como director de oficina de proyectos es entender el negocio. Mis clientes, tengo clientes en la parte del cambio de negocio, que son los project managers. En GSK, por ejemplo, tenemos como 200 project managers, 40 program managers y unas 30 PMOs. Pero la mayor parte de mis clientes están en el negocio, en el día a día. Y yo tengo que entender lo que hacen, tengo que entender cómo funciona el budgeting cycle, tengo que entender sus prioridades para saber cómo implementar los proyectos. Y luego hay una tensión entre los proyectos y el día a día, importante conocerla y comprenderla. A veces las prioridades del día a día son mucho más urgentes, son a corto plazo, pero si son urgentes hay que dar paso. A veces tengo que retrasar algún proyecto, poner gente que está trabajando en mis proyectos, para cubrir las necesidades temporales del día a día. Si reaccionas de esa manera a tus jefes, verán el valor añadido, la agilidad de los que os hablaba al principio de mi charla. Y luego está la parte del desarrollo individual. Esto es lo que PMI llama el Talent Triangle. Y lo que utilizo yo, no con este tipo de formato, pero lo que hago yo para desarrollar a mis project managers. La parte técnica de project management, el PMBlock, es el lado azul, clarito, es el azul. Eso es fundamental. Yo asumo que la gente que contrato, que trabaja para mí, sabe esa parte. Y es el máster que estáis desarrollando en dirección de empresa, con un poco de práctica, uno, dos o tres años, os van a dar una base muy sólida para cubrir ese lado. Pero hay que desarrollar el leadership, el liderazgo y el conocimiento del business. Os lo repito cinco veces porque si solo hacéis la parte azul, lo vais a tener muy complicado. El liderazgo lo vais a aprender a través de gestionar muchos proyectos, porque es la manera de conocer a la gente, la complicación de liderar equipos, pues eso se aprende con el día a día, bastante más que con la teoría, pero hay que desarrollarla también. Si no tienes esos aspectos, no puedes hablar de contenido luego con la gente, como se estaba comunicando. Y luego para finalizar, quería hablaros de dos ejemplos reales, que son temas que me han surgido a mí. Cuando estaba de consultor, esta es una empresa del grupo Fodafone, de telecomunicaciones, y tenían un problema muy grande porque instalaron una PMO para desarrollar proyectos de informática, y lo que pasó, el director de IT, de informática, desarrolló la oficina de negocio, la PMO, perdonad, y una vez que ya estaba implantada y funcionando, luego le cambiaron al mismo señor, se llamaba Michael, lo movieron a Operations Engineering, hicieron una promoción y se llevó a la oficina de proyectos con él. Y luego a Michael le hicieron jefe de operaciones y se llevó a la oficina de proyectos con él. Me llamaron a mí para resolucionar el problema porque me dijeron, no puede ser, este señor Michael se lleva toda la PMO con los project managers, con la metodología, con los informes, y el resto pues no tenemos la información que necesitamos. Y el CEO de Proximus, que es la empresa de telecomunicaciones en Bélgica, me dijo, ¿dónde hay que poner la oficina de proyectos? Y yo le dije, mira, lo mejor es o la pones debajo del departamento de estrategia y aquí veréis la relación que os comenté, que ahora las oficinas de proyectos tienen que alinearse con las estrategias de las empresas, fundamental, ayudan a focalizar y alinear. Esa fue mi recomendación. O incluso mejor, si pones la PMO, yo te puedo hacer reportar directamente a ti. Si te reporto a ti, como tengo ahora el caso en GSK, tengo acceso directo al jefe máximo de la empresa, cualquier tipo de problema que tenga con la gente de abajo, con los directores de marketing o seis, yo lo puedo hablar cada dos semanas con mi jefe. Le digo, mira, la gente de marketing no está contribuyendo en este proyecto, en el lead time, no quieren, dicen que no venen a valor. Mi jefe, que se llama John, me dice, tranquilo, que yo hablo con el director de marketing. Y hablo enseguida y soluciono al día siguiente, ya tengo la gente de marketing trabajando en mi proyecto. Muy importante dónde está posicionado. Y veréis que casi siempre las empresas tienen el PMO debajo de IT, tecnología, sistemas, operaciones. Y hay un movimiento muy grande. Si queréis añadir el valor máximo en una PMO, es o en el departamento de estrategia o directamente al director ejecutivo. Difícil, es un cambio muy, muy difícil. No es fácil, lleva tiempo, pero si se consigue es espectacular. La presión que tenemos a ese nivel es enorme. Yo prefiero, claro, a nivel de presión, debajo de IT o es mucho más tranquilo. No tengo la exposición ni tengo que hablar con todos los directores y que vengan a criticar o a decir que no hago mi trabajo. Es más fácil. Cuanto más abajo estés en una empresa, la PMO, pues mucho más fácil el trabajo. Menos exposure. Pero si queréis el valor máximo es a ese nivel. Hay que entender el negocio. Hay que hablar con el ejecutivo de su negocio, de sus problemas. Y esta PMO tenía un problema enorme también porque se la veía como una PMO de back office. Ya os comenté que las PMO de back office, las que hacen puramente los procesos, la metodología, el seguimiento de los timesheets, no duran mucho. Duran dos, tres años y enseguida las elimina. Y este era el caso de la oficina de proyectos en esta empresa. Y lo que hicimos con ellos es mover la empresa en ese año 2004, la PMO, y que nosotros tenemos que cambiar de ser una PMO back office con poco valor añadido a una front office PMO. Y hacer lo que os he explicado antes, trabajar en el contenido, en la priorización, el alineamiento y ejecución de programas estratégicos. Es bastante simple este modelo, pero cubre casi todo lo que tenéis que saber a este nivel. Y a mí me vale con esto, cada vez que analizo una oficina de proyectos, puedo saber dónde están bien posicionados y lo que hay que mejorar. Cada cambio en PMO dura bastante, no es de un día para el otro. Pero hay que hacer un roadmap, hay que hacer un planning, hay que decidir dónde invertimos antes. No es un cambio fácil, hay que invertir y hay que ser paciente. Y luego lo que está bastante de moda también hoy es tener una visión para la PMO. La visión la utilizas para vender la empresa, el valor añadido, decir cómo apoyas con tu trabajo, con el trabajo de la PMO para beneficiar toda la empresa. Aquí os he puesto el ejemplo este de Proximus y claramente es creación de valor y objetivos estratégicos. El segundo ejemplo este me parece muy interesante porque es totalmente distinto a lo que solemos ver. Esta es la oficina de proyectos de las Naciones Unidas, se llama UNOPS, Operations. Hacen muchos proyectos de emergencia, cuando hay guerras, cuando hay explosiones, donde hay minas, llevan gente para desarrollar, estabilizar el país o la zona y ayudar a la gente que ha sufrido algún desastre. Tiene la oficina de proyectos de las Naciones Unidas, no lo conocía, pero un amigo mío lo contrataron para llevar la oficina de proyectos y es como lo conocí. Objetivos estratégicos, como se ha hablado antes, la oficina de proyectos está ahí para apoyar a las Naciones Unidas a implementar sus objetivos estratégicos. Estos son los proyectos que hacen, mil proyectos al año, unos mil proyectos y un billón de dólares de investment. Ahí ves las zonas, casi siempre en zonas de desarrollo, sobre todo mucho en África y en Asia. El tipo de proyectos que desarrollan. Mi amigo, conocido compañero en PMI, se llama Ricardo Vargas, que fue también presidente de PMI como yo. Como veis, el posicionamiento de la PMO es súper estratégico. Como se comentaba con Proximos, la operadora de teléfonos al nivel más alto. Está Ban Ki-Monon, el secretario general de Naciones Unidas. Luego está el executive office, la oficina del ejecutivo, Jan Madson. Y enseguida ya está Ricardo Vargas con el director de la oficina de proyectos. Cuanto más arriba, mejor y mucho más valor. Y lo refleja exactamente esto en un tema distinto, en un sector completamente distinto. Yo con ver esta estructura ya sé que la gestión de proyectos tiene un valor importantísimo para las Naciones Unidas. Le escribí a Ricardo, hola Ricardo, espero que estés bien como siempre. Le pregunté cuál es el valor de una oficina de proyectos para las Naciones Unidas. Yo solo conozco oficinas de proyectos en empresas, casi siempre en el sector privado. Y le digo, a ver Ricardo, ¿cómo añades tu valor con tu oficina de proyectos? ¿Y cuál es la diferencia entre una PMO de empresa y una PMO en las Naciones Unidas? Y le digo, y me contesta, Antonio, amigo, ¿qué es Rami Samad? Estaba en Islamabad, en Pakistán. Y lo que me dice es, we are constantly on the field supporting our program. We provide them with training and tools. A través de la oficina de proyectos les entregan, capacitan a la gente con herramientas y con formación. Para que su jefe, y tiene el apoyo incondicional de su jefe, ya que hemos visto antes. La gran diferencia con una oficina de proyectos normal es que ahí no hay tiempo. No tienen ni tiempo ni pueden cometer errores. Yo puedo cometer errores, no pasa nada. En las Naciones Unidas no pueden, porque cada día que fallan, cada día de retraso, son vidas que se pierden. Y me pareció muy interesante como lección, como lección del valor de una oficina de proyectos. Hay oficinas de proyectos, PMOs, que salvan vidas. Y eso es bastante impactante. Y para terminar, pues cuatro temas, cuatro mensajes importantes de summary, para que os llevéis ahora que terminamos la clase. Process, admin, discipline. Los procesos, la administración y la disciplina son necesarias. Pero hay que tenerlo todo con simplicidad. No hay que pasarse. Si te pasas, la PMO no va a resistir. Donde está posicionada la PMO, te dice claramente la importancia que tiene esa PMO. Esto es un test que podéis hacer muy fácilmente. Vais a una empresa, preguntáis dónde está la PMO, a quién reporta, dónde está posicionada. Cuanto más arriba y más cerca del director general, más valor y más importancia tiene. Si está debajo del todo, no va a añadir mucho. Importantísimo es cómo la PMO ayuda a implementar la estrategia. Ya lo he insistido bastante. Y una vez más, para terminar el contenido, el negocio, el liderazgo es fundamental. Si hacéis esto y parte de lo que os he comentado, tendréis grandes opciones de crear una PMO estratégica. Y os quiero decir que cada vez veo más puestos de trabajo para gente, para llevar oficinas de proyecto a nivel más alto que hay en las empresas. O sea que es una tendencia muy interesante y no creo que vaya a reducirse. Todo lo contrario. Y con esto termino la charla, justo a una hora. Y no sé si hay alguna pregunta, podemos también hacerlo por email sin problema. Charo tiene mi email y suelo responder o LinkedIn o lo que sea. Gracias Charo. Gracias Antonio. Antonio, si tenéis alguna pregunta rápida, a mí sí que me gustaría hacerte una pregunta, Antonio, sobre este tema que, bueno, pues, decimos que conocemos PMOs, pero realmente no conocemos nada de las PMOs. Yo tengo una pregunta que me asalta muchas veces y es la siguiente. Hablas de la gestión de 1.000 proyectos, ¿no? Como hemos visto en el segundo caso de Naciones Unidas y la gran labor que ha hecho Ricardo Vargas allí. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es el plan de comunicación de una PMO que está soportando 1.000 proyectos? Por ejemplo, ¿no? Bueno, Charo, eso es fundamental, la comunicación y yo comunico con mis stakeholders y tengo bastantes porque, como yo te decía, tengo, yo también tengo unos 1.000 proyectos. Los estratégicos son programas unos 43, pero yo comunico, si tengo un proceso de comunicación, tengo fechas, tenemos reuniones cada tres meses, las más importantes con todo el ejecutivo y comunico antes diciendo lo que vamos a hablar y tengo grupos, tengo distribution list, tengo los directores de oficina de proyectos que tenemos unos 40, tengo a todos los program managers que son 43 y luego tengo toda la comunidad de project managers. Eso es sistemático, cada vez que hay un informe para los jefes también se cascadea para todo el mundo, para la comunidad. Y luego un tema súper importante que hacemos es cada director o VP, vicepresidente del grupo ejecutivo, tiene la obligación de comunicar a través de sus pequeños o sus niveles más bajos de liderazgo, los resultados, las decisiones que se toman. Es muy serio el tema de comunicación y hay que formalizarlo, hay que seguirlo, porque si la gente no ve y no está informada, no va a funcionar. Te creas enemigos enseguida. Muchas gracias Antonio. Hay aquí un par de preguntas, no sé si las puedes responder rápidamente. Solamente estas dos. Dice Juan Carlos Guzmán, dice, ¿qué opinas de que una oficina de proyectos esté en la gerencia de logística? Uf, pues si la empresa es logística y es su core lo que se dedican, bien. Si no, complicado, ya te lo he explicado. Debe haber algún motivo histórico por la que está ahí, suele ser la gente que sabe más de gestión de proyectos o donde se desarrollan más proyectos, hay más madurez. Muchas veces están debajo de IT porque llevan muchos proyectos y tienen más madurez que el resto de departamentos. Pero a no ser que sea una empresa de logística, va a ser complicado porque no es la parte más importante del negocio. Dice que es una empresa minera. Una empresa minera, cuanto más transversal mejor. Si se puede subir un nivel a la PMO, mucho mejor. Te va a ir mucho más fácil todo. Gracias. Y la última, Alberto Mario Salazar, dice que cada vez que tenemos los webinars con Antonio para mí son muy enriquecedoras, sin duda. Alberto, me gustaría saber qué tipo de biografía puntual recomiendas para aumentar estos conocimientos. Pues ya os mandaré algo a través de Charo. Hay mucho. Lo importante es que penséis vosotros mismos. Son temas a veces bastante lógicos lo que digo. Es el enfoque y luego pensar cómo esto se puede desarrollar en una empresa. Si conseguís tener esta mentalidad de analizar, de pensar y menos de la teoría. La teoría está muy bien saberlo un poquito, ver lo que hay, pero el mayor valor añadido es que lo desarrolléis vosotros. Este pensamiento, cómo añadimos valor, cómo se pueden hacer las cosas mejores, cómo puede convencer a la gente de que añadimos mucho valor con este tipo de proyectos. Es lo fundamental, pero así que os podemos mandar alguna referencia, claro. Y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias porque sé que estás muy ocupado de que has hecho este huequito para nosotros. Y desde aquí os agradezco a todos los que hayáis estado aquí. Y, Antonio, hasta siempre. Gracias. Un placer, Charo. Un placer a todos. Y seguimos en contacto. Adiós. Adiós. Adiós.